bienvenidos amigos a un nuevo episodio de hoy te hablo de y el día de ayer les comentaba mi opinión acerca de las consolas actuales acerca de de lo que ellas representan de el motivo por el que creo se están llevando tantas malos tantos malos comentarios por qué y por qué para mí esta es una es una de las mejores generaciones y bueno pero así como hablé ayer de las consolas y la compare tanto con el pc y dice porque también hoy entonces quiero hablar de el pc como sistema de videojuegos qué opino ahorita hay un gran debate acerca de esto es mejor el pc es mejor la consola y si ya ustedes vieron el vídeo de ayer se darán cuenta que yo no evalúo un sistema solamente basado en su capacidad tecnológica sino que hay toda una serie de factores que entran en juego lo primero es decir que como así como ayer hablaba la consola y hoy también voy a decir algo y es yo detesto y considero en extremo prepotente usar el término pc master race yo estoy completamente en contra uno porque es uno de de esos de esos términos que lo único que generan es esa guerrita entre consolas entre sistemas lo cual me recuerda mucho a las guerras entre entre los equipos de fútbol barcelona real madrid inter milan lo cual me parece ilógico sobre todo entre jugadores entre personas todos somos jugadores todos tenemos un sistema por un motivo u otro entonces usar términos pc master race es a mi punto es desde mi punto de vista bastante peyorativo es uno de esos términos a ridículos diría yo donde se quiere demostrar que yo soy mejor porque o mi sistema es mejor ahora bien dicho esto quien esté de acuerdo con el pc master race entonces pues como verán yo no por lo que no sé si vas a estar de acuerdo con mi opinión y además las personas que utilizan ese término son personas con las que yo prefiero honestamente ni siquiera tener un trato porque demuestra lo que he venido diciendo desde ayer esa necesidad de mostrar su genital digital al mundo y de que él la tiene más grande que el resto de hecho esto pasemos sin embargo hablar de lo que yo pienso como del pc como plataforma de videojuegos ahora bien es indiscutible que el pc es probablemente ahora mismo la más completa de cualquiera de las soluciones disponibles exceptuando por supuesto las portátiles el motivo es que como mencionaba ayer steam ha logrado que el pc se posicione en como una plataforma de las más completa como dije era impensable creer que juegos de rol japonés iban llegar alguna vez al pc esos juegos estaban destinados a las consolas y me refiero más que todos juegos del estilo la saga tales los final fantasys que ya sacaron final fantasys casi todos los final fantasys estén disponibles en pc y el 9 ya fue anunciado que es un nuevo video de playstation pero era uno de los pocos de la saga principal que no había nunca salido en pc y sin embargo ya fue anunciado y debería salir dentro de poco steam además está haciendo cada vez las cosas mucho más sencillas con su steam big picture y el hecho de que haya creado esto también significa que los desarrolladores van evidentemente a adaptar sus juegos a este sistema permitiendo así que tú puedas controlar por la mayoría de los juegos con un gamepad lo único que podría hablar del gamepad en este momento bueno evidentemente un pc no puede ser controlado únicamente con el gamepad no importa cuánto big picture tengas surgirán problemas surgirán errores y entonces necesitará siempre un mouse y un teclado cerca y este puede ser quizá el primer inconveniente para la plataforma como tal es decir porque yo no digo el pc es mejor yo nunca digo pc es mejor y es lo que debes comprar porque hay muchas cosas detrás de una decisión como esa antes de decidir invertir lo primero es tienes el espacio porque por más que quieras construir un pc pequeño nunca será hasta ahora tan pequeño como una playstation 4 a menos por ejemplo que te compres un pc ya ensamblado por otras compañías como alienware gigabyte creo que zotac también tiene algunos pero estos pc ocurre dos cosas o suelen ser muy básicos por lo que al final no son ni siquiera tan buenos para juegos como deberían o cuando lo son cuestan muchísimo más muchísimo más que una prestación 4 pero también muchísimo más que si te ensamblaras un pc de tamaño normal con las mismas características es entendible el motivo como ya expliqué estas empresas no producen en masa ese tipo de dispositivos porque no esperan vender 30 millones de ellos y con lo mucho que evoluciona el pc pues son sistemas más o menos cerrados en comparación con el pc normal y es una de las grandes virtudes del pc del pc que puedes invertir poco hoy y luego cambiar sus componentes o algunos de ellos para mejorar y siempre estar adaptado a los tiempos con los bajos costos y con los costos que tiene un pc puedes comprarte un pc por poco más de lo que cuesta una consola y tener una experiencia en algunos casos incluso mejor entonces desde el punto de vista del hardware es evidente que el pc es quien ofrece la mayor versatilidad y además la mayor potencia no hay que engañarse y decir que si yo tengo un pc gamer y tengo una playstation 4 y voy a jugar just cause 3 lo haré en pc porque el pc lo voy a poder jugar a la resolución que yo quiera y a muchos más frames por segundo pero al mismo tiempo si mi pc está en mi cuarto de juego pero mucha gente no tiene un cuarto de juego sino que a lo mejor juegue en la sala y tener el pc montado allí quizás sea un inconveniente eso de conectarlo a una televisión como antes no que ahora ya no tiene ninguna barrera porque un pc puede conectarse perfectamente con un cable hdmi y ya está tienes tu pc en tu televisor sea cual sea entonces esto no es un inconveniente como dije el único problema es necesitas siempre tener cerca ya sea inalámbrico ya sea un todo en uno como quieran un pc o un teclado y un mouse es necesario entonces además el pc brinda brinda toda una serie de juegos que no vas a encontrar en consolas como los MOBA por ejemplo el DOTA o el League of Legends tienes toda una serie de MMO, el World of Warcraft, el Señor de los Anillos, Archeage tienes toda una serie de juegos free to play como Path of Exile por ejemplo que no vas a encontrar en consola y esta es la fortaleza del pc y yo te estoy hablando del pc desde el punto de vista videojueguir no te estoy hablando además de todo lo que puedes hacer con el pc todas las opciones adicionales que estamos hablando y concentrándonos solamente en la parte que corresponde a lo que son los videojuegos entonces por supuesto el pc no solamente es versátil por la combinación de hardware que puedes poner que puede ser lo que más te convenga lo que puedas permitirte económicamente hablando o puedes tener el pc más potente con monitor de 4k y disfrutar de tus resoluciones en ese aspecto es muy versátil pero también el pc a día de hoy es extremadamente versátil en la cantidad de videojuegos que tiene aunque no sigue siendo versátil en su uso desde mi punto de vista con la facilidad es decir el día que yo pueda tirarme en el sofá con un gamepad y controlar cada aspecto de mi aparato de videojuegos de mi pc entonces en ese momento habrá ganado muchísimos puntos donde porque yo sé que si algo pasa con el audio o algo yo puedo resolverlo sin necesidad de ir a un teclado que iba a funcionar incluso puedes hacer arrancar steam big picture cuando inicia el pc pero igual de igual manera vas a necesitar un teclado para muchas funciones entonces eso todavía no está completamente integrado el otro motivo por el que también digo depende es como dije una cuestión de espacio de si puedes o no permitirte dependiendo de tu presupuesto el armar una máquina pequeña una máquina más grande y colocarla en donde la quieres colocar eso dependerá de tu capacidad de tu espacio disponible entonces esta es otra de esas cosas por las que no puedo decir directamente el pc es lo mejor pero el último factor y quizás para mí el más importante son los juegos como he venido diciendo el pc tiene una gran cantidad de juegos la mayor de cualquier sistema y además de eso y esto es un poco ya yéndonos un poco por las áreas grises pero además de eso el pc es quizás por excelencia el sistema retrocompatible pues aún a día de hoy aunque tengas que usar algún tipo de emulador como el dustbox o el scoom vm o cualquier otro sistema para jugar algún juego antiguo el hecho es que lo puedes hacer hay sistemas como GOG donde puedes comprar juegos de hace 20 años que funcionan en computadoras modernas entonces allí tienes todo un catálogo impresionante de juegos no solo modernos sino antiguos además de eso si te quieres ir por otro camino más tienes toda la capacidad de emulación que tiene el pc que obviamente no lo tiene ninguna consola donde puedes jugar incluso a los juegos de wii de manera incluso mejor que en la misma wii porque aumenta la resolución como en el caso del dolphin puedes jugar a los juegos de la super nintendo en fin el abanico de pc es mucho más rico que el que pueda ofrecer cualquier consola pero nada de esto puede con el hecho de que si tú quieres jugar a halo 5 hasta ahora quantum break forza motosport necesitas una xbox one no hay no hay nada si quieres jugar eso necesitas una xbox one entonces si esos son los juegos que quieres jugar entonces necesitas una xbox one si quieres jugar en cambio until dawn the order killzone infamous que otros juegos tenemos tearaway uncharted god of war si quieres jugar a eso al ratchet and clank necesitas una playstation entonces el hecho de que el pc sea la consola sea el sistema de videojuegos más versátil y completo sin duda alguna sin duda alguna no significa que tengas que comprarte un pc únicamente porque oh es el que mejores gráficos me va a dar es el que mejor el que tiene más versatilidad no evalúa lo que de verdad quieres en este caso cuáles son los juegos que te interesan no te interesa ninguno de los juegos exclusivos de xbox o de playstation y entonces y puedes permitirte el gasto puedes permitir todo entonces si ve por un pc porque el pc te va a dar la mejor experiencia pero que alguien se decante por una playstation 4 por ejemplo porque quiere solamente colocar el juego jugar a fifa o jugar a call of duty con sus amigos que también tiene una playstation 4 y quiere jugar online con ellos entonces eso no lo hace menos jugador que el que tiene el pc el pc con las mejores características el pc el que se puede permitir el pc con las mejores características pues bien afortunado por él tendrá un sistema que va a apreciar donde los gráficos son mejor pero la experiencia o lo que la otra persona pueda sacar de tener una playstation porque quiere jugar a un charted 4 es exactamente la misma no creo que la persona con un playstation 4 y que de verdad disfrute un videojuego se vaya a sentir menos porque no lo esta jugando a 60 frames por segundo en 4K entonces el para mi para mi no hay duda no hay duda alguna en este momento si yo tuviera que escoger un sistema de videojuego dependería de dos cosas y fíjense por donde voy yo soy uno de los fanáticos mas grandes que existe de Final Fantasy no soy un coleccionista de Final Fantasy no tengo tantas cosas como quisiera de Final Fantasy pero todos los juegos de Final Fantasy los he jugado absolutamente todos y como dije como digo me gusta incluso el Final Fantasy 13 que es tan criticado y sus dos continuaciones pero ahora que va a salir Final Fantasy 7 Remake una cosa que estaba esperando por años desde que terminé por allá apenas salió el 7 siempre dije bueno ahora va a salir el remake cuando salió la playstation 2 después la playstation 3 ahora que se ha anunciado el remake del 7 yo no estoy seguro de si va a salir en PC yo pienso que si yo estoy casi seguro que va a salir en PC pero si ese juego y el Shenmue 3 me dijera van a ser exclusivos de playstation 4 yo en este momento decidiría y no tuviera nada me compro la playstation 4 porque eso es lo que quiero jugar no depende de su gráfico entonces esa es la decisión que se tiene que hacer el PC como sistema es el más completo no hay duda indudablemente si los tres sistemas tuvieran exactamente los mismos juegos solamente basado en la versatilidad yo escogería un PC pero la decisión tiene que hacerse en base a toda una serie de elementos que no puedes limitar simplemente a el PC tiene mejores gráficos no, tienes que ver cuáles son esos juegos que te gustan y de allí entonces haces tu decisión pero no te va a hacer menos jugador tener una playstation una wii u, una xbox porque el PC Master Race es un término tan ridículo porque a la PC Master Race le diría jueguen a Uncharted Trilogy en su PC no, no pueden no pueden jugar a Uncharted jueguen al próximo Uncharted 4 jueguen a Bloodborne jueguen a Halo 5 Forza en el PC no puedes no puedes no puedes entonces ellos me dirán sí, pero nosotros tenemos mil juegos más tenemos Dota tenemos League of Legends tenemos, ajá, pero yo no yo no juego a MOBAs para nada porque no, no, no soy no soy bueno en ellos no es un género que me guste particularmente entonces ¿por qué voy a comprar un PC basado en que hay MOBAs cuando yo no juego a ningún MOBA? de hecho, yo no juego casi online a mí los juegos online además del Splatoon y el Plan vs Zombies que han sido de los juegos que más les he dedicado no juego casi online no soy un jugador de online me gusta más la historia me gusta más meterme en el juego y me gusta más el single player o el multiplayer cooperativo por ejemplo el Borderlands 2 lo jugué con un gran amigo y lo terminamos todo porque era un juego cooperativo pero no soy de los juegos competitivos entonces es es importante que cuando tú decidas comprarte un sistema de videojuegos en este caso por ejemplo el PC lo hagas conociendo las dificultades que te puedes encontrar pero también sabiendo que es uno de los sistemas más ricos incompletos que vas a encontrar hay juegos que van a faltar entonces hazte bien la pregunta cuáles son esos juegos y si te afecta o te interesan en lo absoluto si esos juegos no afectan ni te interesan entonces o justamente los juegos que están en PC son exclusivos son MMO es lo que tú quieres entonces ve por un PC porque no hay duda que Steam GOG incluso Origins y Uplay han hecho las cosas mucho más fáciles que antes antes créanme instalabas el juego tenías que configurar qué tipo de tarjeta de software tenías qué tarjeta de video tenías qué sistema qué configuración y era mucho más difícil pero eso ha ido cambiando enormemente gracias a Steam donde ni siquiera hasta los parches se instalan solos entonces si bien antes era muy difícil ahora se ha facilitado muchísimo lo cual no significa que sea perfecto porque como dije no puedes controlar todo con un gamepad a veces van a surgir problemas a veces vas a tener que cambiar configuración a veces el juego no te va a ir tan fluido y vas a tener que cambiar detalles gráficos para que este vaya como tú quieres y hay mucha toda una serie de cosas pero sin duda alguna el PC es la plataforma más rica en este momento es la plataforma más completa y no digo desde un punto de vista técnico sino desde un punto de vista de los juegos que hay en ella además y no he mencionado la cantidad de ofertas de videojuegos que te puedes encontrar desde las mismas ofertas de Steam hasta los hasta la página de los Homeworld Bundles donde hay bundles semanales los bundles principales los bundles mensuales las ofertas de GOG y tantas otras ofertas que puedes encontrar por un precio muchísimo más económico en la mayoría de los casos de los que lo puedes encontrar en consola así que razones para no recomendar un PC son simplemente qué juegos te gustan dónde vas a conectar el sistema y si tienes un mínimo de conocimiento de PC para aquellos pequeños problemas que te puedan surgir problemas y razones para recomendar un PC pues ya las he dicho todas la riqueza de su catálogo la versatilidad del catálogo la versatilidad de la parte hardware pero insisto no existe el PC Master Race eso para mí es una estupidez tamaña es ridículo limitar o pensar que por tener un PC eres mejor que el resto de los videojugadores no cada quien tiene motivos para haber seleccionado un sistema y todo y eso nos hace más que el hecho de que todos seamos gamers quien jugó The Witcher 3 en un PC con dos en Lee dos Titan en Lee quien jugó The Witcher 3 en PlayStation 4 se lo disfrutó igual que cualquier otra persona que lo haya jugado en su PC lo importante es que ambos jugaron al mismo juego se divirtieron y disfrutaron de la misma manera y eso es lo que nos hace gamers eso es lo que nos hace jugadores y no debería importar la plataforma pues el que jugó en PlayStation 4 puede conversar con el que jugó en PC de las cosas que hicieron de la misma manera independientemente de que uno haya visto un pixel más que el otro el juego es exactamente el mismo entonces es importante que a la hora de escoger un sistema te bases en qué es lo que quieres jugar y tus posibilidades así que bueno esta es mi opinión sobre qué opino del PC como sistema de videojuegos espero te haya gustado si te gustó suscríbete dale like si no te gustó pues déjame tu comentario abajo y estaremos hablando de otros temas de otros temas de este tipo en otro en otro programa de hoy te hablo de